¡Amigo! Mira, Joaquito, y hablando de todo un poco, cuéntame cómo pasaste el domingo el Día de las Madres. Horrible, horrible. Tú, chacho, tuve que sacar yo a Luli a comer, obligado. ¿Obligado por qué? Eso es lo menos que se merece tu esposa después de parirte dos muchachos. Pero ella no es más mía. Yo no tengo que sacarla, que la lleven los muchachos, que se encarguen ellos, que es la más de ellos. Pero mira, Pablo Paco, espérate, espérate. Los hijos tuyos no viven en Estados Unidos, ¿cómo la van a sacar? Por eso la tuve que llevar yo. Ah, ok. No, y se antojó de ir a un sitio que hay porciales, que antes era un sitio que hacían longaniza de pollo y de celda, ahora es un smokehouse. Y se antojó de todo lo que había en el menú. Y pidió de todo. Y estuvo masticando como hora y media. Se comió como una vaca y media, ella sola. Y lo peor es que a mí no me tocó nada. Doscientos cincuenta pesos. Doscientos cincuenta pesos y en comida nada más. Porque no me dejó darme ni un palo. Que está alcohólico, ella tiene problemas con el alcohólico. Sí. Pero Paco, chico, un día que no te dejo un palo tampoco es el fin del mundo, pues. No es eso. Es que estábamos en el paraíso terrenal. Había pitricha, había pitorros de todos los sabores. Había de coco, de almendras, de avellanas, de pillas, hasta de café había. Eso es como ir a Disney y no ver a Mickey. Eso es como ir a París y no ver a Torre Eiffel. Eso es como ser un político puertorriqueño y no robarle al pueblo. Bueno, pues, chico, lo siento mucho, hermano. Lo lamento mucho. Ven acá y porque no lo celebraste con tu mamá. Ah, porque mami murió hace años. Ay, perdón. No, no te preocupes. Yo estoy acostumbrado. Está bien. Es más, yo soy hace más años huérfano que hijo. Sí. Mami murió bien jovencita, pero es que ella no se cuidaba. No. Ella no comía bien, no comía saludable. Le gustaba la carne roja. Y realmente un día el corazón dijo, no voy más. Se fue. Fíjate. Y sin embargo, mi mujer Luli come como un caballo. Come en serio. Le encanta la carne roja. Eso no se cuida, no hace ejercicio. Y no le da ni un catarro. Pero fíjate, sin embargo, mi abuela, la mamá de mi mamá, esa sí se cuidaba. Esa era distinta. Totalmente distinta. Esa, esa hacía ejercicio, comía bien, muchas verduras. Bueno, a los 60 años, se levantó el día que cumplió 60 años y dijo, de hoy en adelante, yo voy a caminar 5 millas diarias. ¡Wow! Eso hace 37 años. ¡Dios mío! Y no me han vuelto a saber de ella porque salió caminando aquel día y no volvió. Fíjate, yo gracias a Dios tengo a mi mamá viva. De hecho, este domingo cogí, la saqué a pasear y le dije, mami, ¿qué tú quieres hacer hoy el Día de las Madres? Tú pides por esa boca. Y me dijo, ay, no, mi hijo, mira, yo lo único que quiero es que me den cariño y que me atiendan bien todo el día. Y ahí, mire, la volví a llevar al home porque ayer la atienden mejor que yo. No, 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 tú no hiciste eso, no. Tú no hiciste eso, dime que no lo hiciste. ¿Tú le crees? ¡No, chingados! Bueno, ustedes son capas de cualquier cosa. No, la madre mía no está en un home, la madre mía vive en un apartamento y pasé el Día de las Madres con ella, con Aurora, mi esposa, la mamá de Aurora, lamentablemente, y la hermana de Aurora, muchachos. Esas cuatro mujeres se juntan y eso es como una tribu de amazona. Se reúnen a pelar a los hombres de la panera. ¡Tacho! Lo dice y no lo sabe. Nosotros, los varones, nos vamos así por una esquina de la terraza, detrás de la barrita, a darnos palos mientras ellas nos pelan. ¿Tú sabes una cosa? Yo pensando acá, el único matrimonio que realmente ha sido perfecto en la historia del mundo ha sido el de Adán y Eva. Porque, mira, estaban esnudos al tiempo. Y eso ayuda a levantar el líbido, ¿tú sabes? En el caso mío, no creo. Porque yo veo a mi mujer esnuda y no me levanta el líbido, no lo tengo subido, lo tengo bajado. Pero no, hablando en serio, mira, de Adán y Eva, cuando Adán y Eva estaban solos en el mundo, por lo menos, tú sabes, Adán no tenía que escuchar a Eva decirle de todos los hombres con los que se pudo haber casado si no hubiera escogido tan mal en la vida como me dice uno a mí todo el tiempo. Y, bueno, para ser sincero, tú sabes, Eva no tendría que escuchar a Adán diciendo lo malo que ella cocina y que la mamá de Adán cocina mejor. Lo que sí es que yo imagino que Eva siempre cocinaba lo mismo todos los días. Puré de manzanas, mofongo de manzanas, revoltillo de manzanas. Que era un brûlé de manzanas. Fíjate, yo a mi mamá yo la echo mucho de menos, de verdad. Ella me quería mucho. Y eso que decían que yo era un bebé feo como centena. De verdad. Bueno, decían que yo era tan feo y tan feo que ella no le dio mala barriga antes. Le dio mala barriga después que era así. Cuando me miraba la cara y decía, diablo. Y me iba a adaptar. Ahí era que se iba en brote, bendito. Pobrecita. Pero siempre fue buena fea. Fue una gran madre. Era bien complaciente conmigo. Menos cuando me portaba mal. Yo cuando me portaba mal, la madre mía tenía una chancleta que no se ponía en los pies. La usaba para soltar a uno, muchachos. Y era la chancleta más rápida del oeste. Ella me decía, bebé, no toques eso. Y yo por curiosidad lo toqué. ¿Cómo? El chancletazo en la cara, en las nalgas, en el muslo, en la espalda. Bueno, tú sabes que el superhéroe este, Thor, el de los Avengers, dicen que fue el primero que tiraba un martillo y regresaba a él. Chacho, la madre mía le daba mano y muñeca. De verdad. Yo hacía algo malo y ¡pá, gata, la chancletazo! Caía al piso, me viraba y ya la tenía en la mano. O sea, que tu mamá fue la primera Avenger. Así mismo, eh. Ella era Iron Flip Flop. Tú sabes, tú sabes que mi madre, yo creo que tenía el pie así en forma de L, porque era un boomerang. No, no, pero fíjate, esta generación no sabe lo que es eso. No, ustedes no saben, porque ahora los muchachos no se pueden tocar. Ay, yo no. Uy, no, porque ahora te llaman al departamento de la familia, te llaman a servicios sociales, te llaman hasta la Guardia Nacional, te llaman, tú sabes. Ahora no, ahora lo más que hacen con los muchachos es que les dan un time out. Cuéntanos, Rizzo, cómo la mai tuya te sometía a la obediencia. Nene, a mí no me daban. ¿Ah, no? Claro que no. Ah, no, a otra que le daban time out. A ver, esta es de esa generación. Pues fíjate que no, lo que pasa es que yo cuando era chiquita era una nena bien buena. Mis papás me regañaban y ya yo estaba llorando al momento, así que no había necesidad de darme. Ay, bendito, a mí me dieron hasta dentro del pelo. Se nota. Ya yo por bueno, a mí sí que me daba mi madre, me daba por cualquier razón. Sí, de verdad. ¿Y cómo te daba ella? ¿Con la mano pelada? No, no, ella tenía un anillo, ¿verdad? Que tenía una piedra que cambiaba de color según su estado de ánimo. Uy. Si estaba tranquilita, era azul. ¿Ves? Si se iba agitando y molestando, se ponía amarilla. Después, anaranjada. Y se ponía rojo. Se ponía roja la cara mía cuando me daba con la sorciera. Mira, una pregunta. ¿Y con quién ustedes hablaban los temas incómodos? ¿Con sus papás o con sus mamás? Por ejemplo, ¿con qué persona fue la primera que ustedes hablaron de sexo? De hecho, en casa no se hablaba de sexo. No. No, pero nada. Ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con nadie. Bueno, una vez, yo me metí en el cuarto de mami y papi y debajo de la cama de ellos había una caja y yo la jalé y ya estaba lleno de revistas. Y cuando abro las revistas, era revista de mujeres en Nueva. Y yo cogí dos revistas de esas, me las llevé, las metí debajo del matre de mi cuarto y en una que la estaba viendo, mi papá me dice, ¿de dónde tú sacaste eso? Tú no puedes estar mirando esas revistas. Y yo dije, no señor, el que no la puede estar mirando eres tú. Porque mira lo que dice aquí en inglés. Playboy. En español significa juego de niños. Tú estás bastante grandecito ya para estar viendo eso. Ven acá, ¿tú le dijiste eso a tu papá y qué él te hizo? No me hizo nada, se echó al rey y me dijo, está bien, quédate con ella, por lo que no se entera la mamá y tú. Tú sabes que la primera vez que la mamá y mi mamá habló de eso, íbamos en un avión para Nueva York a visitar a una tía. Y yo le dije, oye mami, ven acá. Si los perros grandes tienen perros bebés y los gatos grandes tienen gatos bebés. Los aviones grandes tienen aviones bebés. Y me dijo, nada, para salir de mí. Ay, nene, yo no sé preguntarle a la azafata cuando lo pase. Y pasó la azafata y le dijo, señorita, venga acá. Oiga, si los perros grandes tienen perros bebés y los gatos grandes tienen gatos bebés. Este avión grande tiene aviones bebés. Y me dijo, ¿quién te dijo que me preguntara eso? ¿Tú, mami? Y yo le dije, sí. Ah, bueno, pues dile a tu mami que aquí los aviones grandes nuestros no tienen aviones bebés. Porque nosotros sabemos sacar el avión a tiempo. No como tu pai, que él no lo hizo y saliste tú. Y ahí mi mami me tuvo que explicar lo del agricultor que era tu papá. La semillita. Y la semillita en la tierra fértil de mamá. Y los nueve meses. Y saliste tú. Y después de ese cuento, yo estuve toda mi vida y cada vez que veía una mate plátano, decía, mira los primos míos. Y cuéntanos, ¿pasaste el domingo con tu mamá también? No, no, yo no hice nada. Pero, pero... Ella no está en Puerto Rico hoy. Yo no sé dónde ella vive. De hecho, la última vez que yo veía a mi mamá fue cuando tenía 15 años. Precisamente fue un día de las madres. Estábamos sentados todos en la mesa. Estaba mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Y ese día mi mamá estaba particularmente callada. Y mi papá le preguntó qué le pasaba. Y ella dijo que nada. Y mi papá le dijo, obviamente te pasa algo, dime, ¿qué es lo que te pasa? Y mami le dijo, ¿tú quieres saber qué es lo que me pasa? Que hace 15 años yo cocino el día de las madres, yo limpio, yo friego, yo recojo. Y a mí tú no me has dado ningún regalo, a mí nadie me regala. Y mi papá dijo, bueno, hace 15 años a mí tampoco nadie me regala el día de los padres. Y mami le dijo, no te compare, porque no es lo mismo. Porque en este caso yo sí soy la mamá y tú no eres nada. ¡Ah, está! Y... Y desde ese día, eh... Mi mamá, mi mamá no está, y mi hermana y yo nos dimos cuenta que... Que somos producto de un cuerno que... Que mami le pegó al que creíamos que era mi papá. Y... Y ella recogió las cosas. Y se fue a vivir y a hacer su vida. Y... Y mi papá decidió... Eh... Criarnos a nosotros solas. A mi mamá, a mi hermana y a mí. Y desde ese día yo no celebro el día de las madres. Y solamente celebro el día de los padres. Y es bien fuerte. Rizzo, yo... Toma. Toma, yo de verdad... Es que yo no sé bregar con estas cosas. Yo te entiendo. Mira, hermano, yo creo que nosotros lo mejor que podemos hacer es irnos. Porque Rizzo, ya tú ves, no está en condición de seguir trabajando. Vamos a apagarle la cuenta. Rizzo, mira, perdóname. Aquí tienes la cuenta de esa vieja que te debemos. Cógelo tú, lo que sobre es tuyo. Mira, Rizzo, con estos chavos que tengo encima de propina. Porque tú realmente nos has tenido que aguantar muchas cosas a nosotros. Pepe, aquí hay más de 100 pesos. Está bien, cógelo, cógelo. Tranquilo, porque si hay alguien que se lo merece, eres tú también, chica. Tranquilízate. Sí, yo no puedo ver a una mujer llorando. Sí, yo tampoco, hermano. Hola, mami. Mira, logré salir más temprano del trabajo, ¿sí? Sacho, es que le hice un clas de cuento a unos clientes míos. Se lo comieron completo. Mira, ya va a tener que mirar el cumpleaños de mi hermana. Ok. Relax. No te pares a comprar nada, que yo lo compro. Muchachos, si me cayó una clase profina. Sí. Ok, mami. Te amo. Eres la mejor madre del mundo. Te veo ya mismo. Bye. Bye.